Evidentemente, usted está en un bloque que tiene una posición distinta al resto de sus compañeros, evidentemente llega un momento que la situación no es tan aceitada, a ver si le queremos hablar. Esto es una cuestión estricta de la provincia de Santa Fe, del federalismo de la provincia de Santa Fe y no hay ninguna especulación de ningún tipo vinculado ni a uno ni al otro, ni a tres que andan por un lado, ni a dos por este lado. Nadie me ofreció ser candidato, ni lo estoy pensando. Tengo un afecto personal por Cristina, se lo digo con todo gusto. Con Elisa Carrió no tengo relación política, tengo relación personal de hace 20 años que yo iba a la Cámara de Diputados y la saludaba porque siempre me pareció una mujer combativa, luchadora, con sus ideas, sus principios y sigue, y sigue, y sigue. Y yo le tengo admiración por eso. ¿Va a ser candidato a presidente en el 2011? ¿Sí o no? ¿Qué le puedo decir? Si no hay 2009, si no hay elección 2009, tenemos que saltar el 2011 directamente. Y mire, la verdad que con el gobernador Wiener las relaciones no son buenas, las declaraciones del gobernador Wiener no han sido, diríamos, satisfactorias. Además le agrega una mentira bárbara que yo privaticé el banco de la provincia de Santa Fe con los hermanos no sé cuántos. La verdad que está mal informado, miente, miente descaradamente porque yo con la privatización del banco no tengo nada que ver, así que me imagino que tuviera que pedir disculpas por adjudicarle una cosa que es mentira. Y me recontraescracharon en el Ministerio de la Producción de Santa Fe que tuve que salir por una ventana y nunca nadie me mandó una carta para pedir disculpas, ni ningún sector político, nadie me mandó nada. En el esquema concreto de los Rossi Brothers... ¿Lo repudia el hecho usted, senador, o no? Por supuesto, por supuesto.